¡Muy buenas, superhéroes! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal del blog de superhéroes para analizar el tercer episodio de la serie animada What If, o titulada en español, ¿Qué pasaría si ayer miércoles hubo nueva entrega de la serie animada? Y toca, pues, análisis, como siempre. No pude traer el vídeo ayer, así que toca hoy, más vale tarde que nunca. Y es que este episodio ha sido muy, muy especial. En este capítulo tenemos un escenario nuevamente completamente diferente a todo lo que hemos visto en el UCM, dándole un giro radical a lo que vendría siendo el universo cinematográfico Marvel, tal y como lo conocemos. Algo que ha dejado completamente sorprendido, yo diría, a todos los fans. A algunos les ha encantado, a otros no les ha gustado tanto, pero está claro que este episodio ha ofrecido algo completamente inesperado. Yo creo que ninguno nos imaginábamos que fuesen a tirar por estos derroteros. Como siempre, advierto de spoilers y nada, dentro, dentro y comenzamos. Este tercer episodio de la serie animada nos plantea la pregunta, ¿qué pasaría si la Tierra perdiese a sus héroes más poderosos? Es decir, nos viene a plantear qué pasaría si en la Tierra nunca se hubiesen formado los Vengadores. Esa es la premisa base de la serie animada. Y para eso se remonta a un viejo recurso que existía en el UCM cuando en la primera fase lanzaban unos cómics que venían como a servir de precuela a cada una de las películas que se iban lanzando. Y ahí tenemos el concepto de la semana de furia. En concreto, lo que utiliza la serie animada es adaptar que en una semana ocurren varios acontecimientos de las películas Marvel, en concreto, tres películas. Por un lado, Iron Man 2, por otro lado, Thor y por último, El Increíble Hull. Al fin se retoma El Increíble Hull, que como sabemos es una película que forma parte del origen del UCM pero que ha estado un tanto olvidada porque sabemos que hay una serie de problemáticas con los derechos de Hull y también esa película de Hull estuvo protagonizada por Edward Norton, que es un actor diferente al que tenemos en el actual UCM, con más rufalo dando vida a Bruce Banner cuando hay una serie de problemáticas. Y lo cierto es que esa película se ha ido dejando un poco de lado hasta esta nueva fase, hasta esta fase 4, donde vamos a tener el regreso, por ejemplo, de Abominación. También hay que decir que a Ross sí que lo hemos estado viendo en las películas del UCM pero ese era el único elemento que se seguía manteniendo. ¿Qué es lo que plantea la serie animada? Pues básicamente que en ese momento en el que Fury está empezando a reclutar Vengadores, estos por extrañas circunstancias acaban muriendo. Básicamente empezamos con Iron Man 2, donde Fury va a ver a Tony Stark para reclutarlo para la iniciativa Vengadores. Había una idea, como dice Fury, pero en el momento en el que lo van a reclutar, pum, se muere Tony Stark, acusan a Viuda Negra y Fury sabe que no ha sido Viuda Negra, pero ella es, digamos, la responsable directa de la muerte de Tony Stark. ¿Qué ocurre? Que siguen muriendo Vengadores. El siguiente de morir es Thor, aparentemente es Ojo de Alcón el que suelta la flecha y lo mata, pero que después también, aunque le tienen a Ojo de Alcón, a este también lo matan. Así van cayendo los Vengadores y Fury ve que no tiene más superhéroes, porque todo lo que tiene siendo su iniciativa Vengadores se está desmoronando por alguien, por algo que él no sabe. Hay que investigarlo y para ello le encarga la tarea a Viuda Negra, a Natasha Romanoff. Como podéis ver, el episodio lo que viene a plantear es una historia llena de misterio, de intriga, de tensión y que hace que el ritmo del episodio se sienta muy acelerado, tenga mucho ritmo en esos 30 minutos que dura el episodio. ¿Qué ocurre? Que también tenemos la sensación de que el ritmo es un poco apresurado. Marvel nuevamente consigue resumir de una manera magistral lo que vienen siendo pues esa primera fase del UCM, en concreto estas tres películas, consigue darle un giro de tuerca espectacular. Tenemos también una maravillosa, vamos a decir, readaptación del Bruce Banner del Increíble Hulk, porque tenemos aquí una versión de Bruce Banner, que es una mezcla entre Edward Norton con Mark Ruffalo, porque se recuperan acontecimientos del Increíble Hulk, pero están como protagonizados por la versión de Mark Ruffalo, es una interesante mezcla que creo que ha sabido Marvel Studios solventar de una manera muy, muy acertada. Pero al final sí que tenemos un ritmo ligeramente apresurado en lo que viene siendo la resolución de esta trama. Hay que descubrir qué es lo que está pasando, no voy a revelar el pastel por si acaso, aunque evidentemente siempre sabéis que aquí yo ahí me cago de spoiler, pero creo que en este caso en concreto, este episodio hay que descubrirlo viéndolo, no que te lo cuente, creo que sería la gracia. Y al fin y al cabo se siente ligeramente apresurado, pero bueno, ya digo que también era de esperar. Me gusta muchísimo que este episodio haya estado por algo, vamos a decir, un poco más terrenal. El episodio anterior nos fuimos más a lo cósmico, fue también casi una especie de homenaje a un actor que sabemos que se nos fue antes de tiempo, aunque el episodio en sí no fue homenaje, porque cuando realmente ocurrió lo de Charlie Bussman fue inesperado, no hicieron el episodio pues rindiendo el tributo a Bussman, pero al final sí sé que se siente ese episodio de esa manera y en cambio aquí pues tenemos algo más cercano a lo que conocemos en el UCM y plantea un escenario bastante distópico que creo que sería muy interesante seguir explorándolo en futuros episodios de What If. No tiene pinta de que vaya a tirar por ahí, que toda la apariencia de que esto se va a quedar aquí muerto y que va a cumplir lo que viene siendo el planteamiento de What If, es decir, te cuento una historia alternativa, independiente a todo y que no voy a seguir explorándolo. Lo dejo ahí y ya digamos que la cabeza de cada fan que se imagine lo que quiera en este universo porque evidentemente no tenemos a los Vengadores originales tal y como los conocíamos. No deja de ser también un episodio con cierta nostalgia, ¿por qué? Porque tenemos el regreso de muchos personajes de toda la fase 1, incluso tenemos el regreso de los actores originales para ponerle voz. Creo que aquí están maravillosamente bien Samuel L. Jackson como Nick Fury y Tom Hiddleston como Loki. Tenemos a un Fury que demuestra por qué él es el director de Chile esa capacidad de reacción, esa capacidad de adaptación a los cambios. Y tenemos a un Loki que es Loki, es el Loki que nos gusta con esos planes de nominación, de que él es un dios, de que él está por encima de todos los demás. Igual un poco en la línea de lo que lo vimos en Los Vengadores de 2012 en aquella película. Ese Loki altivo. Creo que están espectaculares. Si hay que decir que aquí no tenemos el regreso de algunos actores. No tenemos a Robert Downey Jr., no tenemos a Scarlett Johansson, ni tenemos a Bri Larson. Son tres ausencias que ya sabíamos se iban a producir en la serie. Además cabe decir que en el doblaje para España también se han respetado las voces originales, lo cual también es de agradecer. Aplaudir también la animación de este episodio. Creo que Boris está derrochando una capacidad espectacular en lo que viene siendo esta animación. Yo dije al principio que me iba a chocar, pero yo ya rápidamente me he adaptado y me está encantando cómo luce en lo visual, cómo se consiguen replicar bastante bien. No siempre del todo perfectos, pero se replican muy bien las caras de los actores. Y también es maravilloso el diseño de lo que viene siendo, vamos a decir, la gran revelación del episodio. No vamos a decir del final para no revelar la sorpresa, pero creo que ese diseño es chapó y más. Y hasta ahí voy a leer con el guiño que se hace a los cómics. Nada, un episodio que me ha encantado, que rompe bastante el molde de lo que viene siendo la serie. Y sobre todo porque también este episodio no nos lo esperábamos. El primer capítulo sí sabíamos que iba a ir con Peggy Carter como capitana Carter. El segundo episodio sabíamos que íbamos a ver a T'Challa como Star Lord y íbamos a ver una versión de los Guardián de la Galaxia. Es cierto, no sabemos la trama, pero como que un poco sí íbamos ahí preparados. Pero en este tercer episodio no sabíamos tanto. De hecho, no fue hasta el martes cuando realmente mostraron una promo que avanzaba esta trama cuando no realmente nos pudimos empezar a imaginar por dónde iba a tirar el tercer episodio. Y creo que ha sido un giro de acontecimientos que ha hecho que a todos nos explote la cabeza. Lo que es algo que no esperábamos y que nos ha hecho también incluso llorar. No ver que los Vengadores se estaban muriendo, que los estaban matando de una manera sumamente fácil pese a que esto era lo que intentaba Thanos en las películas de UCM. Ahí tenemos un paralelismo un tanto curioso. En general, me está encantando la serie de mal. La estoy disfrutando mucho. Es cierto que hay que verla. Yo sigo insistiendo como algo alternativo, no como algo que complete al UCM, sino como algo alternativo con lo que disfrutar, con lo que echar el rato un poco viendo historias diferentes. Y yo lo agradezco, por lo menos, este producto. A modo de referencia sí me gustaría comentar dos. Hay muchísimos paralelismos, hay muchos momentos de las películas que nuevamente vemos aquí reflejadas. Esto es algo típico de lo que hemos visto ya en los episodios anteriores de Worif. Pero aquí yo destacaría dos. Por un lado tenemos esa gorra de Stanley, que es la pizzería donde se estaba ocultando el Bruce Banner de Mark Ruffalo. Tenemos ahí un pequeño guiño. Y después, por otro lado, tenemos ese momento en el que Nick Fury está quitando el hielo del escudo del Capitán América. Y que es un claro paralelismo con el momento en el que él también limpia el escudo en el traer del Capitán América, el primer Vengador. Es decir, tenemos muchos, muchos guiños, pero bueno, estos son los dos que yo destacaría más. Aunque también tenemos otro, como por ejemplo, esa aparición de Capitán América, que ocurre muy similar también a como ocurre en el UCM después de aparecer en su propia película. Tenemos muchos guiños, pero bueno, estos son los dos que yo más destaco. Y nada más, en la semana que viene tenemos nueve episodios, el cuarto del total de nueve. Y supuestamente ese episodio va a ir dedicado a Doctor Strange. Y veremos esa versión malvada de extraño que desemboca ahí, según han dicho ya a nivel de Mark Ruffalo, cuando ocurre un determinado acontecimiento que hace que cambie radicalmente, pues vamos a decir, la actitud de Strange. Y nada más, superhéroes, hasta aquí mi análisis relativamente rápido de este episodio, que espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Y nada más, os leo en los comentarios y nos seguimos viendo. Adiós. A. 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 D. A. 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 Gracias por ver el video.